Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? ¿Qué tal? Muy buenos días, fin de semana Contentos y felices Los saludamos con el gusto de siempre A toda la familia que nos ve en casita A través del canal 071 Soy su amigo Erick Rojas Amigo de todos ustedes Amigo de toda la gente Que le gusta la tradición mexicana El jaripeo Esto es Jaripeo Extremo Ya comenzamos muchachos ¿Cómo están? Ya comenzamos Hola Erick Muy buenos días Señora, señor Bonita Que nos está viendo allá desde casa Bueno, ya estamos aquí Totalmente en vivo Por el 071 de Easy También estamos Por nuestra página De mbmtelevisión.com Recuerde Totalmente en vivo Así que comiencen Nos va a mandar Sus saludos Mensajes Les recuerdo El teléfono 951-228-4941 Y bueno Lo prometimos Con esta nueva temporada Estamos con todo Estamos estrenando escenografía Tenemos invitados De lujo De lujo Así que los invitamos A estas dos horas A que nos acompañen Dos horas Que va a haber bastantes sorpresas ¿Qué tal amigos? Buenos días ¿Cómo están? Los saludamos con el gusto Y el cariño de siempre Señoras y señoras A toda la gente Que nos estará viendo En las ocho regiones Del estado de Oaxaca Y por qué no decirlo A la gente que nos verá En lo largo y ancho De la República Mexicana Y a nuestros paisanos Radicados en la Unión Americana Los invitamos Para que esté muy de cerca Porque tenemos Un menú estupendo Así que usted se va a servir Del platillo que más le guste En este programa De Jaripeo Extremo Adictos al peligro Ya comenzamos Betito ¿Qué tal señores? ¿Cómo estamos? Bonito día A mí me dijeron Actúen normal Y entonces Así es lo que voy a hacer Le vamos a dar su patadilla Sí, necesito un abrazo Muchísimas gracias De antemano De antemano Mi querido Eric A los amigos de MBM Televisión Al señor Jesús A todos A todos De verdad Muchísimas gracias Por esta oportunidad Así que vámonos con todo Porque hoy tenemos belleza Hoy tenemos Grandes invitados Música Personalidades De talla internacional Dijeron belleza Entonces Está un servidor Muchísimas gracias Gracias No, muchísimas gracias compañeros Y a todos ahí en casita En las diferentes plataformas Que nos estén siguiendo Que nos estén Ahí está nuestra belleza Sí, ahí Ahí salió Muy guapa la chica Así que en unos momentos más No se despegue Esto es Jaripeo Extremo Adictos al peligro Les damos la bienvenida A todos y cada uno de ustedes Compartan nuestra publicación A través de nuestro Facebook Jaripeo Extremo Adictos al peligro Más de 140 mil seguidores En Facebook Live Y en nuestro canal de YouTube 240 mil suscriptores Y usted puede ser El siguiente invitado A nuestro canal Que pertenezca A la familia De Jaripeo Extremo Adictos al peligro Un fin de semana Que vamos a vivir Mucha emoción Ya lo dijeron mis compañeros Pero sobre todo Vamos a presentarles Los mejores videos Que han acontecido A lo largo y ancho De la República Mexicana Y en la Unión Americana Si tú eres seguidor De Jaripeos Y de Jaripeo Extremo Bienvenido Bienvenido mi raza Mi gente en casita Toda la familia Así que vamos a Darles la bienvenida a todos Y regresamos Con toda la actitud Esto es Jaripeo Extremo Y quién dijo miedo Venga ¿Quién dijo miedo? ¿Qué tal amigos? Aquí estamos con ustedes Invitándonos Para que nos sigan A través de las redes sociales Señoras y señores Hoy tenemos música Tenemos aquí En el escenario No, no, no Hablar de la buena música Del estado de Oaxaca Es hablar de esas bandas Estupendas Y qué mejor De presentar a una banda Que verdaderamente Está causando sensación En lo que es el ambiente De Jaripeo En todos los eventos Así es Más al ratito Vamos a bailar chilena No recuerdo La tarde El parrandero De la banda Vía de Sola de Vega Así que los invitamos Señoras y señores Estará estupendo Este programa Pero antes de irnos A todo el menú principal Los invitamos A que vean El primer video El primer video De la mañana Para todos ustedes Desde San Luis Potosí Partieron hace muchísimos años Para llegar a Norte Carolina Allá en la Unión Americana Buscando sueños Buscando éxito Porque dicen Que el éxito Es de los que se atreven Los hermanos Torres Gabriel y Benny Torres Salieron para buscar Andar el jaripeo Pero sobre todo Pertenecer a nuestra tradición mexicana Y llevarlo a la Unión Americana Tuvimos la oportunidad De conocernos Nos invitaron Las cámaras de jaripeo extremo Viajaron hasta la Unión Americana Saludando a muchos paisanos De Oaxaca De Michoacán De Jalisco De Guerrero De Guanajuato De San Luis De la gente de Veracruz La gente de Chiapas Todo México Hace una buena fiesta Allá en la Unión Americana Y su servidor Pues fue el afortunado El afortunado De conocer este equipo de trabajo Dicen La pura lumbre Hoy en día Conocidos como Rancho La Herradura La pura lumbre De Norte Carolina Toros americanos Toros de corpulencia Toros que hacen bien Su trabajo Compatitán De muy buen nivel Señoras y señores Así que por allá Rancho La Herradura A quien le enviamos un saludo Con mucho cariño y respeto Así que señoras y señores Disfrute usted Del primer video Le hablamos De Rancho La Herradura Señoras y señores Esto pasó en New World Nueva York Ahí estuvimos el fin de semana pasado Con esos torazos En la crónica Su servidor Así que agradecemos Que usted nos siga A través de Caripeo Extremo Vámonos Recio Y regresamos Es el primer video Esta mañanita Fin de semana Sábado familiar Y el cuerpo lo sabe Venga regresamos Regresamos A él le doy un saludo Para el amigo Gabriel Torres Y su Rancho La Herradura Amigos nuestros Como siempre Caripeo Extremo Viajando A lo largo y ancho De México Y hoy Aquí en la Unión Americana Una vez más Acompañando La Pura Lumbre Rancho La Herradura De Norte Carolina Mis amigos Los saludos A su amigo de siempre Eric Rojas El 7 Copitas De Oaxaca En una cobertura especial Con nuestros patrocinadores A mi lado derecho Nuestro amigo Sergio Orozco A mi lado izquierdo Don Gabriel Torres La Pura Lumbre Una vez más La cobertura De Caripeo Extremo Con Rancho La Herradura Aquí Comenzamos Juego Esto es Caripeo Extremo Adictos al peligro Y con miedo El 7 Ahora ¡Ahora! 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 Adiós. ¡Gracias! 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 ¡A la pata! ¡Va a ser uno más! ¡Diarro Papá! ¡Viva la salida del que fue la vuelta maldita de la discreta! ¡Saga! ¡Muchas! 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 Erick Rojas le dice muchísimas gracias. Esto fue Jaripeo Extremo. ¿Quién dijo miedo? ¡Juego! ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches. Soy Delfino Antonio Vázquez. Los saludo con un gusto enorme. Una perspectiva al movimiento de la información. Solo por MDM Televisión. Mezcal Embajador. Mezcal fino hecho arte. Certificado. 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. En MDM Televisión ampliamos nuestras fronteras. Disfruta de nuestra programación desde cualquier dispositivo, ya sea desde tu computadora, tablet o celular, con nuestra nueva multiplataforma de transmisión en vivo, MDM, al alcance de ti. Televisión en movimiento. Es el momento de sentir la adrenalina en su máxima expresión. Desde Carolina del Norte, USA. Rancho La Herradura. La Pura Lumbre. Rancho La Herradura. Te ofrece renta y venta de toros de reparo. Torazos de primer nivel. La Pura Lumbre. Te ponen tus órdenes al teléfono. 336-755-9631 con Sergio Orozco. Y 336-705-0416 con Gabriel Torres. Página Oficial. Rancho La Herradura. NC. Ya es la hora que tienes que verlos en tu ciudad. La Pura Lumbre. Participando en los campeonatos de la Baby Art. En Estados Unidos. Canadá. Y en los torneos mexicanos. Con tecnología. Gabriel Torres. Y su Rancho La Herradura. La Pura Lumbre. Fuego. Centro TV Oaxaca. Transmisión en vivo. Lunes, miércoles y viernes. 18 horas. Repetición. Martes, jueves y sábado. 18 horas. www.mbmtelevisión.com Canal 071 de Easy. Centro TV Oaxaca. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde. Televisión en movimiento. El torneo estatal de toros de reparo que la quecha 2017 está llamado a ser el papá de los pollitos. 24 ganaderos de las 8 regiones de Oaxaca escogen su toro, escogen su jinete y hacen ver grande al jaripeo. Compiten un mismo cajón, mismo pretal, mismas escuelas. ¿Quién dijo miedo? Vienen de la costa, del Itzmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte, Cañada y Valles Centrales. Juros de estos que podrás ver por la grandeza de Oaxaca. Segunda edición del torneo en San Agustín Yataren y Oaxaca. Domingo 16 de julio a las 5. Noca banda la pilla. De Sola de Vega. Y el norteño son de rancho. Los jueces internacionales, Álvaro López, Ebencio Vera y también Jared Juárez. Segundo torneo estatal de jaripeo, vívelo en grande. San Agustín Yataren y Oaxaca. Que la getcha 2017. Ahora siete copitas. ¿Quién dijo miedo? Todo lo cubre jaripeo extremo. ¡Vamos, Viene! Toda la pasión deportiva en MVM Deportes. Televisión en Movimiento Está confirmado Un lugar lleno de sabor y tradición Rodeo Crucelis Pizza Una siempre cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos Y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza Atrévase a probarla Próximamente en tu ciudad Contamos con franquicias disponibles Llámenos 55 38 79 28 61 Síguenos en Facebook Youtube Y en www.rodeocrucelispizza.com.mx Una empresa 100% mexicana Metrópoli con Sofía Valdivia Lunes, miércoles y viernes a las 13 horas Repetición Martes y jueves 13 horas Sábado 17 horas www.mbmtelevisión.com O en el canal 071 de Easy Metrópoli con Sofía Valdivia La voz de la noticia Ya regresamos a esto que es Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo? Señores Estamos totalmente en vivo por el 071 de Easy También por nuestra página de internet www.mbmtelevisión.com También nos puede seguir por la página oficial de Jaripeo Extremo Dele like y suscríbase Para que pueda seguir todos los videos extremos Que ya tenemos aquí en nuestra página Y que usted va a poder revivir minuto a minuto Toda esta acción del Jaripeo Mexicano Bueno, también le recordamos que ya estamos en el teléfono 951-228-4941 Contestando todas sus llamadas Para que nos mande saludos, mensajes, felicitaciones Recuerde que esta línea telefónica Es especialmente para todos ustedes Tenemos bastantes sorpresas Beto, vamos a tener a la XA 2016 2017 Mañana 16 de Julio En San Agustín Yateren Y vamos a tener bastantes sorpresas Para toda la gente que nos acompañe Así que estén pendientes Mañana en punto de las 5 de la tarde En la segunda edición, señores Sí, la segunda edición Del torneo estatal Guelaguetza 2017 Hoy también, Miriam Recordarles que tenemos Unos invitados Yo de antemano les recomiendo No se muevan de sus casitas De cualquier dispositivo móvil Que nos estén siguiendo También lo decías Que se suscriban a la página De YouTube De Jaripeo Extremo A nuestras diferentes redes sociales Porque en verdad Si usted quiere regalos Quiere sorpresas De nuestros patrocinadores Nosotros lo haremos posible Pero hoy Si nos puedes adelantar Un poquito De lo que vamos a tener En estas dos horas Porque ya son dos horas De programa Mi estimada Miriam Algo fenomenal Estamos estrenando programa Estamos ya todos los sábados Y domingos A partir de las 10 de la mañana A 12 del día Recuerde que usted va a despertar Con el humor Súper arriba Vamos a tener payasos ahorita Va a estar nuestros invitados especiales La banda Villasola de Vega Vamos a tener música Vamos a bailar Quédese con nosotros En estas dos horas También tenemos invitados especiales Que también van a estar En nuestro gran torneo estatal El día de mañana Están presentes aquí Los hermanos de Rancho La Herradura Ellos son Sergio y Gabriel Torres Y también está presente Pues nada más Ni nada menos Que el jefazo Tenemos que darle la invitación Así es Nos está visitando Desde Michoacán Le damos la cordial bienvenida Y bueno También va a estar más adelante Con nosotros En una entrevista Él es Jesús Ramírez De Jaripeo Extremo Y nos estarán comentando Bueno Nos estarán comentando Primero Primero que nada Cómo los está recibiendo Nuestra hermosa ciudad Nuestro bello estado de Oaxaca Por allá No sé si ya habrán probado El chocolate El mezcalito Yo supongo que sí Unos chapulincitos Yo creo que eso es de entrada Yo creo que eso es de entrada Para mañana Estar bien puestos allá En la segunda edición Del torneo estatal Bueno El jurado calificador Esto estará fenomenal Un evento 100% garantizado Para toda la familia Y para todo el público Así es Fíjate nada más Lo que vamos a tener por ahí Vamos a tener 20 mil pesos Al primer lugar Van a estar presentes Las ocho regiones Van a ser aproximadamente Tres toros Por cada una De las regiones participantes Estamos hablando Que van a ser 24 toros Va a estar también presente La banda Villasola de Vega En lo que es la música Y por supuesto Nuestro jurado invitado Estará también Ahí Titán Y Eri Como presentadores oficiales Nada más Para que se vayan dando Una idea De todo lo que vamos a tener Mañana 16 de julio En punto de las 5 de la tarde Y bueno Mucha gente dirá Oye pero la familia Tengo que llevarlo Sale muy caro ¿Cómo le hago? Se preocupe por eso El boleto está en solo 100 pesitos Y los niños 30 pesos Así que no tiene pretexto De llevar a toda la familia A este gran evento Y bueno Disfrutar el domingo En familia Además es puente Sabemos que el lunes Comienza la máxima fiesta De los oaxaqueños La guelaguetza Entonces es buen pretexto Para que usted se vaya Con toda la familia Miriam ya le dijo los precios Así que usted No se Bueno Su bolsillo No le va a afectar en nada Aparte pues es quincena Miriam Yo creo El señor tiene todavía Su dinerito bien guardado Vamos a gastarlo todo El día de mañana En la segunda edición Del torneo Guelaguetza 2017 ¿En dónde será? Bueno es carretera A Guayapan En San Agustín Yatareni Del monumento A mano izquierda Ya lo sabe Y bueno vamos a seguir nosotros Con nuestras recomendaciones Habías mencionado De un mezcalito Vámonos a la mezcalería Que ya se nos antoja En esta mañana Chequen ¿Quién dijo mío? Me quedé con la boca abierta Ya iba yo a entrar De lleno Pero vamos a probarle El rico mezcal Señoras y señores Mezcal Embajador El mezcal Hecho arte Me acompañan Estas lindas Y hermosas Oaxaqueñas Sobre todo Compa Aplausos muchachos Que se sienta el calor Eso Ay 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 Ella es Keila Aquí de Oaxaca La saludamos Con mucho gusto ¿Verdad? Que también nos acompaña Y Miriam Como siempre En nuestra conductora oficial Muchísimas gracias Por seguirnos Tenemos los primeros saludos Para Rancho Santa María Saludos a la gente De Siloé Guanajuato Que nos está viendo A nuestro amigo Heriberto Colín Hernández Saludos por Jaripeo Extremo Y quien dijo miedo Gracias A Ricardo Rodríguez Saludos hasta Nayarit Gracias a la gente De Nayarit A nuestro amigo Nico Clavele Eso es todo Mija no te conocía Esas habilidades Dice Ay gracias Perfecto Ramiro Avilés Dice saludos A mis amigos De Jaripeo Extremo Desde Coeneo Michoacán A la gente De Coeneo Michoacán También mucha tradición Mucha costumbre Allá le mandamos Un saludote cordial A la gente A nuestro amigo Ramiro Avilés Gracias A toda la gente Que nos ve Allá en Los Ángeles California Muchísimas gracias A mis amigos De Rancho La Herradura Que nos ven En Norte Carolina A todo el staff Todos los caporales A Rafita A nuestro amigo Eric A Felipe Saludotes cordiales Gracias Continuamos con más saludos Así es Continuamos con más saludos También está por aquí Nos está viendo Totalmente en vivo Jorge Luis Ávila Antonio Saludos Manuel Hernández Saludos Manolo Delgado Saludos A todo el equipo De Jaripeo Extremo A ver Equipo Jaripeo Un grito Para toda la gente Que sepa que estamos aquí El equipo Jaripeo Una Dos Tres Saludos El saludazo También para ti Manolo Delgado Edgar Hernández También saludos Desde California Eric Gracias a la gente Gracias a la gente de California Que sigue Jaripeo Extremo A la gente de Nueva York A la gente de Chicago Illinois Saludos Saludos A toda esa raza Maravillosa Los invitamos Para que compartan Nuestra publicación Diga usted En este Escriba su comentario ¿A quién vamos a saludar En México? Y de México ¿A quién vamos a saludar En la Unión Americana? ¿A qué familia vamos a saludar? Este es el momento indicado Le recuerdo a la gente Que es un programa Totalmente en vivo Y a todo color Como debe de ser Fin de semana Sábados 10 de la mañana A 12 de la tarde Acompañada de lindas Y hermosas Edicanes Era nomás Estás bien acompañado No te puedes fijar Y estoy en medio Y estás en medio Es lo que más me sorprende hoy Oye, ¿sabes qué? Yo quiero aprovechar Para mandar un saludo Muy, muy especial Por ahí el fin de semana También pude disfrutar De las playas Tan hermosas Que tenemos aquí en Oaxaca Me fui a Puerto Escondido Les presumo aquí Y bueno, estuve también Por ahí en la laguna De Manialtepec En esto que es un evento Sorprendente de la naturaleza Que es la bioluminiscencia Y la verdad No se tienen que perder La oportunidad De conocer esta hermosa laguna Así que les recomiendo Mucho y un saludo Muy especial A Arturo Venegas Que me estuvo atendiendo De mil amores Allá en Manialtepec También quiere Le mandamos un besito Le mandamos un besito También un besito Con mucho cariño Gracias Le mando un saludo A mi amigo Tabito de Tama Saludantes coreales Hasta California A nuestro amigo Severiano Mendoza También que nos está viendo Mil gracias a toda la gente Que nos sigue Pues nos vamos a ir Al siguiente corte Regresando señores Vamos a tener Mucha información de Jaripeo Tenemos invitados especiales Tenemos gente Que ha viajado Hasta nuestro canal De Jaripeo Extremo La gente que confía Como nosotros Tenemos también La entrevista Con nuestro director general Don Jesús Ramírez En esta siguiente temporada De Jaripeo Extremo Así que no le cambies Estás en el mejor canal De Jaripeo Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo? Fuego dicen Venga Amanecer de un día Presentación estelar De Rancho Yudini 12 yudimaniáticos Pura lumbre para las palomillas Los Pegasos de Oaxaca Y Temple de Acero 30 de Julio 15 de visión de la Copa Yudini En un trepidante torneo estatal De ganaderías Lo mejor de Oaxaca En toros de reparo Totalmente reglamentado El acceso al expo Es a partir de las 10 de la mañana Totalmente gratis Y en los eventos de Jaripeo Solo será de 50 pesitos 20 aniversario De Rancho Yudini Nos venimos a casar Y pérdida de tiempo No están trabajando Otro día le tomo A una señora Queremos denunciar ¡Hazlo conmigo! ¡Hazlo conmigo! En Casa Verde Diseñamos y producimos Mobiliarios y accesorios Con maderas certificadas Provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca Elige los acabados Y colores a tu gusto Grandes promociones Y meses sin intereses Diseñamos cada espacio A tu gusto y necesidad Casa Verde Televisión en movimiento Oaxaca es su gente Oaxaca es su música Gastronomía Tradiciones Calles Bailes Alegría Cultura Yalaguetza 2017 Encuentro con el alma de Oaxaca MVM Televisión en movimiento Mezcal embajador Mezcal fino hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades de mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas de mezcal La primera empresa En el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero resaca Y cero aliento alcohólico Por eso Mezcal embajador Es el mejor mezcal Del mundo Y cero aliento alcohólico Televisión en movimiento ¿Qué tal tripucuatas y tripucuates? Te invito a que te subas a tu nave A la nave de Tic Tac Por la señal de MVM Televisión Canal 071 de Easy O en www.mvmtelevisión.com Unes a viernes de 4 a 5 de la tarde Sea un tripucuate de tu nave De la nave de Tic Tac Es hora de despegar ¡Gracias! Hay más de una historia Por vivir dentro de un Ford Comienza a vivir las tuyas Con las grandes ofertas Que te esperan en la macroventa Ford llega más lejos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Es un gusto saludarlo Ya estamos listos Con toda la información Las noticias más importantes Generadas hasta este momento En Oaxaca Acercándote al movimiento De la información Solo por MVM Televisión Está confirmado Un lugar lleno de sabor Y tradición Rodeo Crucelis Pizza Una siempre cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos Y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza Atrévase a probarla Próximamente en tu ciudad Contamos con franquicias disponibles Llámenos 55 38 79 28 61 Síguenos en Facebook Youtube y en www.rodeocrucelispisa.com.mx Una empresa 100% mexicana Te invitamos a que participes en nuestras redes sociales Y seas un invitado especial en cualquiera de nuestros programas MVM Televisión abre sus puertas para ti Conoce el trabajo que realizamos para llevarte la mejor programación Visítanos y observa el trabajo detrás de cámaras Televisión 100% oaxaqueña MVM Televisión en Movimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!